Tiene la palabra el diputado Javier Corral Jurado, en representación del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Está abierto. Muchas gracias. Muchas gracias. Diputadas y diputados al Congreso de la Unión. Decía Guillermo Prieto Luján, uno de mis mayores en Chihuahua, que la historia es el legado común de los mexicanos. Con sus claroscuros, con sus bajos relieves, con sus luminosidades. La historia es la lección permanente frente a la que debemos extraer la conciencia de lo que debemos hacer y de lo que debemos evitar. La celebración centenaria de la Revolución Mexicana debe ser oportunidad para recuperar un sentido autocrítico de los logros y de los enormes pendientes de esos principios y esos anhelos, que no pocos postulados parecen actuales. Solamente que, como dijera ese mismo pensador, están impregnados de una amargura más antigua. Una amargura que habla de un millón de hombres que con su sangre regó los campos de México. Una revisión necesaria en una de las causas fundamentales del movimiento armado que encabezó ese hombre de cuerpo pequeño pero de alma grande, el apóstol de la democracia Francisco I. Madero. Sobre todo, en el de la insultante concentración de la riqueza en unas cuantas manos, que además del lastre de la pobreza ancestral, genera uno de los mayores niveles de desigualdad social. A cien años de la Revolución Mexicana, el 10% de la población en México detenta el 42% del ingreso. Y un puñado de mexicanos que hacen negocios privados con bienes públicos, acaparan el 20% de ese ingreso. Así llegamos al día de hoy. Manuel Gómez Morín, más que el fundador del PAN, el creador de instituciones, el hombre universal, a quien Enrique Krauss definiera como caudillo cultural de la Revolución Mexicana, al creador de la primera ley del crédito agrícola en México, al que fundó el Banco Nacional de Crédito Agrícola en el país, vio a la Revolución Mexicana desde una mirada reivindicatoria de la democracia, pero también como un movimiento de amplio contenido social para la redistribución de la riqueza. Concedía a la Revolución, Gómez Morín, como el fin de un largo monopolio político, un volver a restaurar las fuentes de la autoridad legítima, que son el consentimiento del pueblo, la votación informada y respetada del pueblo, pero también, y esencialmente, la necesidad de que México tuviera un mejor y más justo desarrollo económico. De manera, decía Gómez Morín, de poder producir más de lo que se producía y poder establecer un estándar de vida superior para todos los mexicanos. La tierra había quedado en manos de un corto número de personas, todas con apetito de tener más y más tierras. Fue indispensable atacar el problema agrario desde el comienzo de la Revolución. Gómez Morín vio a la Revolución mexicana en varios ideales, lo cito textualmente, por una vida mejor y más digna para todos, un mejor aprovechamiento de los recursos humanos y naturales del país, un arreglo justiciero de la distribución de la riqueza y de sus productos, una mejor y más difundida educación, y en la base de todo ello, una organización política fundada en el juego real y respetado de las instituciones democráticas. La Revolución significa para mí, le escribió Gómez Morín a Simona Tapia en 1924, una acción espiritual. Cierta forma de espiritualidad, de anhelo que desde la época colonial, ha pugnado por triunfar en México y que se manifiesta en los tres grandes movimientos ocurridos en el país, la independencia, la reforma y la revolución. La lucha profunda está en lo más íntimo de la nación. No es una lucha de colores ni de razas, sino una lucha de valores morales y culturales. La revolución triunfará si de anhelo pasa a la realidad. Es que, como bien lo identificaron Meyer y Aguilar Camín, en la sombra de la Revolución Mexicana, el federalismo había tomado la forma operativa del cacicazgo, la democracia, el rostro de la dictadura, la igualdad, el rumbo de la inmovilidad social, el progreso, la forma del ferrocarril y la inversión extranjera, la industriosidad, la forma de la especulación, la apropiación de bienes que agrandaron caudales sin capitalizar al país. ¿Son las cifras del progreso porfiriano? Conviene subrayarlas para recordar que la revolución que Madero liberó no fue hija de la miseria y el estancamiento, sino de los desarreglos que trajeron el auge y el cambio, según los autores. Por eso sostengo, compañeras diputadas y diputados, que es momento de revisión para una nueva época de reforma política, revisar los saldos y deudas históricas con los postulados de las dos revoluciones centenarias, una revisión de conceptos, instituciones y distribución de competencias que, a la luz del desarrollo político, social y económico, ya no libran la batalla del tiempo. Una nueva constitución hubiera sido una celebración de lujo en este año de celebraciones centenarias, pero a esa ilusión se le antepone una realidad. Una nueva constitución hubiera sido una celebración de lujo, pero a esa ilusión se le antepone una realidad. No se vislumbra ni para hoy ni para los siguientes años una clase política que esté dispuesta a agotarse con sus propias reformas. Seguimos en los medios mirajes del inmediatismo electoral. Por supuesto que tenemos logros indiscutibles, avances insoslayables en instituciones que explican el Estado moderno. México ha cambiado radicalmente en los últimos 50 años. de haber sido un país básicamente rural se ha transformado en un país eminentemente urbano. En 1957 éramos un país de jóvenes y niños y hoy somos un país de adultos con un creciente número de personas mayores. Estos cambios plantean retos y oportunidades. Las pensiones jubilares y la necesidad de infraestructura básica son tres retos que no podemos posponer, diferir o relegar. La agricultura ha venido desarrollándose y ha mejorado su competitividad. Los productos mexicanos exportan cada vez más de mejor manera y más creciente. Pero aún así las condiciones de pobreza de vastos sectores son lacerantes. Los efectos del minifundismo siguen siendo dañinos para los equidatarios. En una más de nuestras paradojas históricas tenemos retos y oportunidades enormes monumentales. Si no superamos los retos las oportunidades se perderán o harán poco para mejorar las condiciones de los mexicanos. Paradoja que siendo nuestra economía una de las más grandes del mundo con ventajas geopolíticas especiales al mismo tiempo sufrimos de una desigual distribución del ingreso. Contamos con regiones con un alto desempeño económico e índices de desarrollo humano importante y junto a ellas conviven otras con índices de pobreza altos. Son estos contrastes los que agravian la condición humana. Evadir la realidad cuesta caro. Llegado el momento de enfrentar las consecuencias frecuentemente resulta catastrófico. Nadie en el en el 1910 podía vaticinar la revuelta era la paz porfiriana calma chicha que en tiempo irremediable estalló para modificar esencial y estructuralmente la base política y social de México. Engañar a la sociedad del Estado real del país y cómo colaboran en ello los poderes para procurar el aplauso o evitar las voces radicales es una mentira que tarde que temprano se evidencia por las crisis sale a flote y el desprecio es universal. Como país necesitamos tener una visión de futuro y un compromiso con la verdad. Las instituciones de la posguerra se han transformado. De una economía cerrada hemos pasado a una economía abierta y competitiva. La anterior intervención directa del gobierno en la economía se ha limitado a áreas estratégicas. El recurso del petróleo que hace pocos años se veía como la panacea a nuestros problemas hoy estamos en la seria posibilidad que en los próximos 10 años tengamos que importarlo. Es necesario fortalecer al Estado. No es regresar a un pasado reciente de un Estado interventor en la vida económica con empresas públicas ineficientes y un gasto excesivo para crear efímeros desarrollos económicos. Robustecer al Estado en el momento actual significa ensanchar la función reguladora del gobierno para evitar que se generen monopolios o actividades en donde unos cuantos determinan los precios de los productos. La rectoría del Estado también se ejerce arbitrando a las partes determinando reglas de operación y fomentando la competencia. Impulsar la acción reguladora del Estado significa que los bienes o servicios que los particulares ofrecen cumplan condiciones de calidad y precio. Un Estado con capacidad rectora en las ramas de la administración pública, un Estado que no sea rehén de intereses grupales, sino que tenga la fortaleza de dictar y ejecutar políticas públicas en beneficio de las mayorías. asentar al Estado democrático parte de la relación y el desempeño de los poderes públicos. Por lo tanto, fortalecer la vida política significa abonar en la comunicación entre los poderes y lograr que estos se aboquen de manera conjunta en una relación fructífera a buscar las mejores soluciones para el país. El diálogo y la exposición de razones por parte de los interlocutores acercaría las distintas posiciones políticas propias de una sociedad plural. El mayor riesgo para el país es la parálisis por la falta de consensos. Viviríamos en un griterío de confusión frente a problemas crecientes y amenazadores de la estabilidad y el desarrollo del país. Como generación que cruzará en la mitad de sus vidas las dos celebraciones centenarias tenemos la gran oportunidad de diseñar nuestro futuro antes que los acontecimientos nos arrastren y nos conduzcan como marionetas de la historia en una calma chicha de la sociedad mexicana. En una democracia madura como en una sociedad abierta todo se puede discutir analizar y debatir no nos impongamos fetiches o tabúes que no podamos discutir hagamos a un lado dogmas o prisiones ideológicas no tengamos miedo a la razón ni nos engañemos con la realidad la celebración de estas etapas fundacionales de nuestra historia la debiéramos dar con testimonios de solidaridad no sólo con discursos mostrémosle al futuro como una nación abierta al mundo con profundas raíces seculares nación que es crisol de cultura indígena y española que ha integrado regiones y costumbres y que tiene un perfil propio alimentado por su idiosincrasia que desde su aprecio por su pasado ha sido capaz de insertarse en el pulso de la vida internacional la independencia compañeras diputadas compañeros diputados fue un movimiento surgido en el centro del país la revolución digamos ... hacia